María Félix, la actriz legendaria de la época de oro del cine mexicano. En una céntrica calle de la Ciudad de México, en un instante eterno capturado en el tiempo, el destino se encargó de unir los hilos del cine y la belleza en su máxima expresión. Fue en aquel jueves de enero de 1940, a las 5.45 de la mañana de la tarde, cuando Fernando Palacios, guionista y director, se vio cautivado por una visión que desafió las leyes de la realidad. María de los Ángeles Félix Güereña, una mujer espectacular cuyo nombre resonaría en el firmamento cinematográfico como María Félix. Así, dando inicio a una colaboración singular y mágica, las primeras pruebas fílmicas del rostro de María Félix, bajo la atenta mirada del legendario Gabriel Figueroa, revelaron la belleza altiva que se convertiría en el alma de su legado en la gran pantalla. María Félix, una vida dedicada al cine y a dejar un legado imborrable. A lo largo de la historia del cine, ha habido actrices icónicas que han dejado una huella imborrable en la industria. Una de esas figuras inolvidables es María Félix, una de las actrices más reconocidas y emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Tu belleza fascinante, carisma magnético y talento excepcional la convirtieron en una leyenda en la industria del cine. El encuentro crucial entre Fernando Palacios, guionista y director, y María Félix en la Ciudad de México en el año 1940 marcó el inicio de una colaboración que desencadenó en uno de los debuts más impresionantes en la filmografía de Félix. Palacios, cautivado por la apariencia de la joven María de los Ángeles Félix Güereña, decidió convertirla en su musa y la introdujo en el mundo del cine. Las pruebas fílmicas realizadas por el renombrado director de fotografía Gabriel Figueroa capturaron la espectacularidad del rostro de María Félix. Tu belleza altiva y enigmática dejó una impresión indeleble en el público y llamó la atención de la industria cinematográfica de la época. Fue en la película, El peñón de las ánimas, donde María Félix tuvo la oportunidad de revelar su talento y cautivar a la audiencia con su presencia magnética en la pantalla grande. La interpretación de María Félix en, El peñón de las ánimas, fue sin duda un éxito rotundo. Su actuación deslumbrante y su presencia arrebatadora en cada escena la catapultaron a la fama de inmediato. El público quedó fascinado por su carácter fuerte y su belleza imponente, convirtiéndola en un ícono tanto en México como en el extranjero. A partir de este punto, María Félix consolidó su posición como una de las figuras más importantes y emblemáticas del cine mexicano. A lo largo de su carrera, interpretó una amplia gama de personajes, desde mujeres fuertes y decididas hasta seductoras villanas. Cada personaje que representó en la pantalla grande mostraba su versatilidad actoral y su capacidad para cautivar al público con su presencia magnética. Además de su talento actoral, María Félix también se destacó por su estilo y elegancia innatos. Su sentido de la moda y su impecable imagen la convirtieron en un símbolo de la sofisticación y el glamour en la industria del cine. Su impacto trascendió más allá de la pantalla, convirtiéndola en un ícono de la moda y una figura admirada en todo el mundo. En conclusión, el descubrimiento de María Félix por parte de Fernando Palacios y su posterior introducción en el mundo del cine marcó el comienzo de una carrera extraordinaria y legendaria. Tu belleza, talento y carisma la convirtieron en una de las figuras más queridas y reconocidas del cine mexicano. María Félix dejó un legado imborrable en la historia del cine, y será recordada como una de las actrices más icónicas y fascinantes de todos los tiempos. El candelabro. Iluminando mentes. El candelabro. Iluminando mentes. El deprimiento de la helado. El emp Cuba. El filme de Kuboúy refundudo el Gracias.